Me pisa la sol, me pisa la sol Me pisa la sol Me pisa la sol Te pisa la sol Me 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 pisa la sol Todavía sigo en el juego Todo el mundo sabe como rego Veinte años, seguimos, invito en esto Yo soy Diego Es la copa del ocho Ahí seguir reventando la ley No hay defensa que pueda conmigo Baby aquí no hay break, yo lo sabes Que cuando me pongo pa' eso aquí no cabe Y sin montar presión lo pago que la nave Es muy fácil montar un número uno Como yo ninguno La otra la dejé por piqui Tengo una cara mariqui, bien vida y abaniqui La baby en Mayan y todas le gustan su biqui O un chismo mumbiti Es una cubana y a esa yo le digo kiki Ya me dice que you love me, pero cuando está horny Pide que se pude con el mío, se lo adorne Y una colombiana le salió de la visa Y se vino con una mina pa' mi socio visa Te gris a la sol, boy Son tu cabrón, la baby, lo probó Se enamoró, me llamaron para mal Y esta vaina se jodió Dónde está el amante, el que la mata soy yo Te gris a la sol, boy Son tu cabrón, la baby, lo probó Se enamoró, me llamaron para mal Y esta vaina se jodió Dónde está el amante, el que la mata soy yo N.I.Z.K I'm the king of the flow, I'm killing the flow All you motherfuckers that know me, I started this game So all you rookies fake if you owe me I'mma leave your face, it's all I told me Montana Todos quieren dinero, otros quieren la fama Montarse en un bucate y comprar un par de cubanas Pero no piensan en lo que vendrá mañana Hay que capitalizar pa' que más nunca te falte la lana El Dizalá soltó, hizo no cabrón La baby lo probó Se enamoró, me llamaron para mal Y esta vaina se jodió Dónde está el amante, el que la mata soy yo El Dizalá soltó, hizo no cabrón La baby lo probó Dizalá soltó, me llamaron para mal Y esta vaina se jodió Dónde está el amante, el que la mata soy yo El Dizalá soltó ¡Suscríbete!